amigos como están espero se lo estén pasando muy chingón y bienvenidos a este nuevo vídeo amigos bienvenidos a este nuevo vídeo como ya vieron en el título hoy les voy a mostrar algunos tips y les voy a enseñar una modificación que le hice a la cajuela y este bueno vamos a comenzar lo primero es que les voy a decir que si a ustedes alguna vez les ha pasado que el carro se les inunda por ejemplo yo después de lo que pasé con la batería vean el carro está muy muy grosso lo intenté lavar y no sé si se alcanza a notar de hecho aquí miren cómo está todo húmedo de que se está evaporando el agua cuando lo iba a lavar me percaté quité el tapete y está este bueno este lado del conductor que estaba hasta la madre de agua entonces lo que ya me había pasado una vez y no no recordaba y es que más bien sí o sea ya me había pasado una vez y fue por lo que está desprendiendo esta madre yo creo le vamos a dar otra pasadita y este es por lo que supe luego luego donde donde solucionar este desmadre cuando ustedes les pasa esto no empiecen a buscar aquí abajo de los pedales ni la pared de fuego ni nada de ese desmadre ustedes no por ahí no viene el desmadre ustedes lo que se van a dar cuenta lo primero que tienen que hacer es bajan este y toquen aquí arriba si está húmedo aquí arriba entonces el desmadre viene del quemacocos porque tiene unos ductos que llegan hasta acá abajo aquí atrás de la puerta donde están las bisagras por ahí atrás trae unos ductos este entonces corren desde aquí arriba desde el quemacocos bueno los que tengan quemacocos hay unos que unos gran am que no traen quemacocos los que tienen corren y se van hasta allá abajo entonces al llenarse esos ductos se empieza a inundar aquí y lo primero que a donde se brinca es esta parte de aquí y también está en este caso está casi no se tapa creo que ahí donde lo estaciono ya hay en mi casa queda un poquito así de lado entonces todo se carga de este lado entonces yo lo toqué aquí estaba mojado y ya huevos lo mismo que la vez pasada entonces se moja no la bronca de que pues obviamente no se debe de mojar pero cuando queda húmedo se empieza se vaya a empezar a oxidar y aplicar el piso y es lo que no queremos otra cosa que está cabrona cuando se empieza a mojar vean no sé si aquí se alcanza a ver aquí está como se ve polvo y este pedacito se ve limpio a ver si alcanzan a notar la diferencia aquí arriba y ahí se ve el polvo y ahí se ve limpio por qué porque ahí empieza a gotear agua cuando me di cuenta vean todos los pinches fusibles estaban llenos de agua entonces la pendejada mía es que como le fue el día que le puse la batería y como les comenté en el vídeo anterior le puse la batería y me fui a a cargar gasolina entonces este cuando regresé obviamente me puse a lavar y fue cuando me di cuenta lo bueno es que no me hizo corto me hubiera hecho un corto yo creo hasta se desmadra otra cosa del carro afortunadamente no pasó a mayores como les digo con el aceite de eléctrico ya le eche su sus pasones y están un poco protegidos contra el agua como como les comenté queda una especie es como de tiene algo como de silicona algo así entonces quedan un poco protegidos y ya el agua no no penetra como como si no tuviera ninguna protección entonces para esto les voy a dar la solución que van a abrir el tema piojos y trae tres tornillos uno dos y acá al fondo tres por aquí se alcanza a ver este de acá al fondo trae tres tornillos igual del otro lado que me volteas para que vean aquí trae los tornillos estos uno dos y tres esos tres tornillos de cada lado lo van a lo van a quitar y sale el vidrio sale lo que es el vidrio entonces saliendo el vidrio saliendo el vidrio aquí abajo de la esquina hay un ducto ustedes le van a aplicar con un alambre y le van a estar echando agua y el agua va a salir por aquí por donde está la llanta más o menos por este espacio aquí tiene que empezar a caer agua ustedes piquenle con un alambre ojo de preferencia el alambre háganle un doblez en la puntita pero que quede bien ahora sí que bien fijo por si se les llega a atorar hay veces que se les atora y ya no lo pueden ni siquiera sacar y entonces ya ni para atrás ni para adelante este de preferencia que sea guía guía de acero de la que usan los electricistas para meter los cables ahí es muy dura y pocas veces se se dobla si le meten al alambre recocido y está muy tapado se les va se les va a toser todo ahí adentro y por eso que es en albur y pues no no les va a salir de nada entonces con esa guía acerada que no es tampoco no es muy cara pueden limpiarle y hasta que salga entonces este así la forma de limpiar ustedes se van a dar cuenta porque le van a echar agua y este va a empezar a escurrir acá abajo les digo está por aquí el ducto mi quemacoco no sirve si no ahorita lo hago pero les digo nada más son tres tornillos lo retiran le echan agua y va a empezar a salir por lo que es la parte de ahí abajo y así como se dan cuenta que va a estar limpio entonces antes de todo déjenme mostrarles otra cosa ya después de lo de este tema de la mojada porque bueno yo le he visto en el grupo que muchos este se suben bueno suben al grupo y empiezan a decir que la pared de fuego que hay que quitar tableros y no señores como le digo chequen aquí arriba toquen aquí si aquí está húmedo es el quemacoco entonces esos ductos este tip se los doy ahorita que son épocas de lluvia porque muchos sufrimos de eso o muchos si sufrimos porque ya me pasó este entonces es un tip para que estén prevenidos y si no les ha pasado no está por demás quitar esos estos tres tornillos este levantan lo que es el quemacocos y este se ponen a limpiar o no no les quita más me lo aventé eso en 20 minutos a lo mucho ustedes ya con más cabrón bueno esa también lo hice rápido porque ya se venía el agua y ya estaba iba a estar más cabrón ustedes lo pueden hacer temprano con tranquilidad limpien los chingón y este y no van a tener ese tipo de problemas si ven que se le sigue metiendo entonces ahí sí ya es de otro lado pueden ser las puertas las gomas o ya por otro lado como dicen a muchos de la pared de fuego pero como les comento aquí es el desmadre lo dice aquí está mojado a lo segundo que se pueden ir quiten la tapa de los fusibles si están mojados de ahí ya no quieren eso quiere decir que es del quemacoco como les digo si se le meta o no se meta lo pueden quitar y haganle su mantenimiento bueno amigos y pasando a otro tema le acabo de hacer como como se los comenté en un principio le acabo de hacer una modificación a lo que es este la cajuela del carro les voy a comentar por qué porque el carro cuando yo la agarré nada más tenía lo que es una varilla he estado tratando de conseguir la otra varilla y este y en donde el único lugar que la encontré este me querían no me acuerdo si 600 o 700 pesos por una sola varilla entonces no no se me hizo viable gastar 700 pesos lo que es en una varilla dije pues mejor le sigo poniendo el palo de escoba que le que le ponía que en para gastar 700 pesos en una varilla yo sé que es incómodo a veces no se ve bien y este pero con mi modo amigos a veces no se puede hacer ese tipo de gastos y menos por un lo que es una sola varilla entonces yo tenía un amortiguador de los que no me acuerdo si era caribe golf no me acuerdo de las cajuelas ya tenía un chingo de tiempo entonces ahí apenas si exactamente ayer me puse a hacerle un invento para modificarlo les voy a contar así ahorita y ahorita les voy a ir a contar ahí atrás le puse el amortiguador abría la cajuela solita cuando cerraba del lado del copiloto quedaba un poco abierta entonces que fue lo que hice yo también anteriormente le había puesto un resorte para ver si le ayudaba el resorte si cuando apretas el botón si le ayuda nada más despega la cajuela pero no se sostiene entonces este le quité el resorte que traía y seguía sin cerrar bien si subía bien si no pero seguía sin cerrar bien entonces que fue lo que hice pendejamente y les digo pendejamente porque hasta me puse unos madras quité la varilla que ya estaba puesta este esa ya la había quitado y la había puesto una vez y la neta me costó un huevo ponerla la neta si están solitos o si lo van a hacer solos esa chingadera cuesta un huevo meterla porque queda así bueno como que hacia abajo y al huevo tiene que entrar hacia arriba y la tienen que torcer bien cabrón y está muy difícil que lo hagan ustedes solos entonces les digo pendejamente la quité yo dije el amortiguador la va a sostener y para mi sorpresa no lo sostiene un amortiguador señores está muy pesada la cajuela para un solo amortiguador este que fue lo que hice tuve que poner la varilla pero ahora al revés del otro lado y este y pues así fue como se sostuvo no sé si se va a alcanzar a ver ahorita los voy a dejar ahí y vean como abre solita la cajuela voy a apretar el botón y chequen como abre sola ya vieron ya abre hasta arriba entonces vamos allá atrás y les voy a mostrar como es este desmadre bueno mando ya estamos acá atrás y vean lo primero que les comentaba es que ya le había puesto un resorte de hecho acá abajo trae unos hoyos y el resorte lo había agarrado de la parte de aquí arriba de este hueco que está aquí de aquí agarrado el resorte hasta acá les digo les ayuda a despegarla poquito pero no la levanta entonces vean la varilla yo se la quité este gancho estaba de aquel lado entonces lo que hice fue meterlo al revés pero les digo pues es un huevo lo bueno lo que todos querían ver es esta modificación vean aquí le quité lo que es las puntas las puntas de estos amortiguadores no sé si se han dado cuenta que en las puntas traen para que ahora que entre como una bolita y le meten el seguro y ya queda ajustada en este caso no hay forma de hacerlo así y pues vean lo que hice de este lado quité la quité la punta y le puse un cachito de ángulo y aquí el ángulo la tore vean como está atorado el ángulo obviamente si se dan una idea de que más o menos como lo hice vean ahí se ve el ángulo esta esta está floja no al 100% pero si le regresé como dos vueltas para que esté floja y tenga juego vean el juego que tiene porque si estuviera fija de lo contrario no jugaría lo que esta tiene que hacer es jugar un poquito así y esta si está totalmente fija entonces vean acá atrás hice lo mismo no sé si se dan cuenta aquí al amortiguador le quité el oro así que la punta y le metí otro ángulo y para que hiciera juego lo hice con otro ángulo aquí son dos ángulos este es el grande que va agarrado el chasis del carro y este es otro ángulo chico como este de aquí entonces que hacen los dos ángulos que empiezan a tener los juegos vean se dan cuenta este tornillo cruza de este lado y tiene casi su cara y se mira pero acá está el tornillo entonces este tornillo está agarrando este ángulo y este otro ángulo chiquito esta lámina de aquí del carro está completa yo le tuve que cortar y echarlo para atrás para que pudiera entrar y vean lo voy a cerrar y vean como trabaja sube y baja perfectamente esta es una idea vean ya vieron llega hasta arriba ustedes si llegan a hacer esto podrían agarrar esta idea y meterlo yo de hecho le voy a meter otro amortiguador de este lado para ver si ya quitando la varilla ya queda con puro amortiguador en caso de que no tengan o nada más vayan a meter uno así como yo van a tener que dejar la varilla así vean donde está el gancho grande todo lo que es ese gancho el que entra a estos dos orificios va a quedar del lado contrario de su amortiguador aquí donde va el amortiguador nada más va a quedar este este el que entra a los hoyos porque porque si este gancho de aquel lado lo dejan aquí cuando cierran la cajuela les digo de adentro se veía y quedaba un poco así levantada del otro lado cerraba chingón pero hasta quedaba levantada entonces vean esta es la la modificación que hice para que vean de donde lo agarre de donde lo estoy fijando y les digo estos son dos ángulos de este lado tiene un ángulo y el otro está sujeto a este nada más porque no alcanza a tocar la verdad es muy difícil hacer esto y grabar pero vean ahí está el otro ángulo aquí se alcanza a ver la cabeza del tornillo y la tuerca que es el que permite que haga el juego el ángulo también de de moverse es como aquí entonces vean esa es la adaptación que se le hizo al carro y vean no sé si la neta yo nunca he tenido las dos varillas no sé si con las dos varillas también abra así de solita o este o nada más despega la cajuela y ustedes la tienen que abrir y ya se sostiene arriba pero así como yo la hice chequen y cierra perfectamente ni siquiera está dura ya ya cerró déjenme apretar el botón hay muchos que dicen soy nuevo en el Gran Am ah pues bueno aquí en la puerta del conductor aquí abajo trae un botón que es el que abre la cajuela chequen como la abre solita no tiene ahí va le echa hasta arriba no abre de golpe abre suavecita y ahí está cajuela hasta arriba vean no hay truco no hay palo no hay nada nada las ha sostenido está totalmente libre la la cajuela entonces ese es el el segundo ahora sí que tip que les quería dar amigos déjenme cerrar el cofre porque estaba haciéndole unas pruebas al carro perdón si se ve movida la toma ya nos vamos bueno más bien ya me voy ustedes se van a quedar ahí en su casa y pues bueno amigos esto es todo como les dije en el anterior seguimos sin el estéreo y pues bueno yo creo que así viene también la pintura de las tapas es lo único que ya se le va a hacer aquí al interior lo voy a dejar así como está este ahora sí que la mitad para abajo va a ser totalmente negro junto con los asientos y arriba se va a quedar de ese color así como está de hecho así como se ve aquí de hasta aquí en negro de ahí para arriba ya se va a quedar en ese color entonces ya espero les haya gustado este video aquí nos despedimos amigos seguiré subiendo videos ya me quiero activar un poquito más en el canal como les dije la vez pasada ya se viene el ahora sí que el primer pago estoy ahora sí que a días de que me den el primer pago y pues vamos a tratar de de hacerle ahora sí más arreglos más modificaciones para que ustedes como les dije en videos anteriores si no le si no se lo piensan hacer pues al menos ven otro carro como como queda o si están en o si están pensando hacerle algo a su carro o a estar en el destino yo hago lo que ustedes están pensando pues ya ven como va a quedar pueden decir ah queda chingón se lo voy a hacer o no la neta queda en el culero mejor no le hago ni mal así entonces para eso es este canal para experimentar si la cargamos pero hay que algún ejemplo bien claro no sé esta madre si la quiero pintar de rojo la pinto de rojo no hay pelo si se ve bien culera ni pelo la despinto y la vuelvo a dejar de negro por lo que estaba total que puede pasar es prueba y error como siempre dicen sé diferente y hazlo por ti que si a ti te gusta no importa que te le guste a los demás pueden venir 100 personas y decirte la neta se ve bien culero pero si a ti te gusta es tu carro son tus cosas y es tu gusto entonces amigos ya no los aburro más espero les haya gustado este video son pequeños tips pero nos sirven a a todos nos sirven bastante y pues bueno ojalá me dediquen sus likes si les gustó compartan nada más escucha vosotros ayudenme con sus likes eso es lo que me ayuda un chingo porque youtube recomienda más los videos entonces aquí lo dejamos y me los comento estoy haciendo la pintura de las puertas estoy esperando a recibir ese pago a lo mejor voy a platicar con este chavo a ver si le adelanto nada más algo de los faros y me aguanta o con ese pago se los regreso aunque ande sin faros un tiempo ahí si por ahí alguien tiene algunos faros que venda pues ahí yo chame un grito y a ver si hacemos algún grito y agarrar otros faros porque les digo si ese chavo es que si quiere toda su lana no no cuento con ella y se me hace más fácil regresar ese faro entonces ya nos voy a aburrir más que más voy a hacer no sé a ver que se me ocurre luego de repente se me ocurre hacerle cosas al carro a lo mejor no son de mecánica como a ustedes les gusta no son este parece que de vista de modificaciones de vista pero como les comenté lo de la cajuela es algo que se me ocurrió y dije si queda bien si no ni pedo y vean afortunadamente quedó la pinche cacuera entonces ya no los recuerdo más amigos espero les haya gustado déjenme su like por favor un saludo chau 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 ¡Suscríbete!